Saluditos, saluditos mi gente, un excelente día para todos, les acabo de sacar los pichones para ver si se bañan, me puse baño ahí a ver si lo disfrutan un ratico que está bien caliente. Y ahí está ahí. y 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 un saludo a todos los amantes de este deporte y suscríbanse al canal palomas en carrera y 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